Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un adulto mayor al interior de su vivienda. El hecho fue reportado por la comunidad este lunes festivo. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, sobre el mediodía de este lunes festivo, 19 de junio, fue hallado el cuerpo suspendido de una mujer al interior de una vivienda ubicada sobre el callejón principal del corregimiento de Chambinbal, San Antonio, zona rural plana del norte del municipio de Buga. Ante el hallazgo del cuerpo del adulto mayor sin vida, fue necesaria la presencia de las autoridades forenses, quienes serán las encargadas de determinar lo sucedido este lunes 19 de junio, luego del reporte de la comunidad en este corregimiento de la Ciudad Señora.